1, 2 y 3 Es una decisión super mega hiper duper importante Y es decidir si utilizaremos cebolla o no Y debemos ir haciendo este tipo de movimiento circular Me encomendaré a todo lo que existe en este mundo Y le daré vuelta a esta tortilla por favor Que no se me alzarme Hola a todos, yo soy Dai de Dai Sweet Bienvenidos una vez más a mi canal Yo no sé en qué estaba pensando Cuando por mi mente pasó la genial idea De grabar mi primera vez preparando tortilla de patatas Es que de veras no sé en qué estaba pensando Porque es un plato tan pero tan querido para los españoles Lo cuidan muchísimo, con mucho celo Y como que piden que se prepare justo como es Aunque cada persona tiene sus consejos, sus trucos, sus maneras de prepararla No se ponen de acuerdo en muchas cosas Que si con cebolla, que si sin cebolla Que si poco hecha, que si muy hecha Yo no entiendo nada En fin, que hay una polémica que gira en torno a la tortilla de patatas Pero creo que al final Como cuando de toda receta o preparación gastronómica se trata Va mucho de qué te gusta a ti en lo personal Y puedes prepararla precisamente a tu gusto y preferencia Pero yo quiero que me quede muy bien La he comido muchísimo desde que estoy en España Pero nunca preparada por mí He comprado esta que viene al supermercado ya hecha En bares y restaurantes Pero ya te digo, nunca nunca hecha por mí Aunque sí he preparado tortilla de papas al estilo latinoamericano Como se prepara en mi país, en Cuba Que me pongo a pensar y es increíble Como dos ingredientes pueden generar dos platos completamente diferentes Así que aquí tengo como te dije Mis truquitos y consejos los tengo todos anotaditos Porque sí, he estudiado, he investigado, me he preparado Saqué esto hace días para tener algo de lectura ligera ¿Esto es ligero? Así que vamos a ver qué tal me queda Entonces no lo demoro más Y dentro de unos segundos te comentaré los primeros Y muy poquitos ingredientes que vamos a necesitar para esta receta Antes de continuar hago un disclaimer Por favor, paz y amor en los comentarios Porque los veo venir Que si así, que si así, que si así, que si aquí, que si allá Yo lo voy a hacer siguiendo unas pautas Pero también a mi manera Y si en esta primera vez no me sale No pasa nada Lo puedo intentar una segunda, una tercera, una cuarta Hasta que domine el arte de hacer tortilla de patata Comenzaremos pelando y cortando dos patatas Y en el tema de qué proporción es la ideal Aquí tengo muy de cerca mis apuntes No estoy bromeando cuando dije que investigué Me preparé y estudié como si fuera un examen Entonces, en el tema de la proporción Lo que aconseja es que deben utilizarse Por cada 100 gramos de patata Que deben pesarse aún con la piel Pues por cada 100 gramos de patata Debemos utilizar un huevo Estas ya las pese Y tienen un peso de entre 500 y 530 gramos Así que estaré necesitando 5 huevos Entonces, lo primero que hacemos es pelar y cortar las patatas Debemos cortarlas de manera muy fina Con aproximadamente 3 milímetros de grosor que debe tener cada pedacito Luego de cortarlas, las llevaremos a un bowl con agua fría Y ahí las dejaremos entre 15, 20 y 25 minutos Para retirarles el exceso de almidón Y de ahí, al fuego Sobre qué tipo de patata utilizar La que más se recomienda es la patata para freír La Mona Lisa, Kenebe O como dice uno de los chefs ganadores del campeonato de España De tortilla de patata La que haya Mientras más blandita, mejor Como te dije, cortamos la patata por la mitad Y a su vez creo que la cortaré en otra mitad más Y ahora, en trozos pequeños Como ya te dije también Lo más fina posible Hice mi mayor esfuerzo para cortar la patata Como la recomiendan Tampoco es que estuve con una regla Midiendo el grosor de cada trocito Pero bueno, me empeñé al máximo Para hacerlo de la mejor manera posible Ahora cubriremos con agua Como te dije al principio Para retirar el exceso de almidón La dejaremos reposar entre 15, 20, 25 minutos Y mientras continuaremos con el resto de la receta Y lo siguiente No es un mero paso Que podamos hacer así como que Al descuido Sino que es una decisión Súper, mega, hiper, duper importante Como de esas decisiones Que le van a cambiar el rumbo a tu vida En dependencia de lo que escojas o no Y es decidir si utilizaremos cebolla o no Y es que este es un tema de debate Pero creo que de muchos, muchos, muchos años Para algunos la tortilla de patata no lleva cebolla Y de ponérsela ya no sería tortilla de patatas Algo a lo que yo aún no le encuentro la lógica Porque si lleva huevo y lleva patata Aún lleve cebolla o no Va a seguir siendo tortilla de patatas Pero en fin, que yo no quiero meterme en ese merengenal O sea, no me lo voy a buscar yo solita Yo decidí por lo mucho, mucho, mucho Que me gusta la cebolla Pues introducirla así como quien no quiere la cosa Y esperar que no lo noten Que no lo vean O que no vayan a lincharme a los comentarios Por haberla utilizado Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Y ya que decidí introducir a la cebolla de la discordia En la receta La haré de una manera quizás no tradicional Y es que normalmente la cebolla se corta en julianas Y se confita junto con la papa en muchísima aceite de oliva Pero también he visto y de hecho las he probado así Que se utiliza de manera caramelizada Y es que la cebolla caramelizada Es una de mis cosas favoritas del mundo mundial La comería sola a cucharadas Así que sí, de esa manera Y pido perdón de antemano La estaré preparando Casi que se quiere escubrir como diciéndome No me utilices, no me utilices Pero soy una chica arriesgada ¿Qué puedo decir? Caramelizar la cebolla es algo muy sencillo de hacer Y lo que más necesitas es paciencia Porque se toma su tiempo en estar lista Sobre este paso te he explicado en videos anteriores Todas las indicaciones, los truquitos y los consejos Así que no me detendré mucho Básicamente, como te dije Se trata de cortar la cebolla en julianas Y llevarlo a una sartén Con dos cucharadas de mantequilla a fuego medio bajo Y dejar que estos dos ingredientes Por sí solos hagan su magia Ay, me puedes explicar ¿Qué yo te he hecho? ¿Para qué me haga llorar tanto? Aquí dejaremos a nuestra cebolla Para que como te dije Se tome su tiempo en estar lista Que por cierto Hay un truquito Si quieres acelerar el proceso de caramelización Y es añadirle medio o un vaso de agua Entonces dejaremos la cebolla por aquí Y continuaremos con el resto de la receta Para este tiempo Ya la patata estará completamente lista Podremos escurrirla Secar el agua Y volver a trasladarnos al fogón Para comenzar a confitarla Y sobre qué aceite usar Es algo súper obvio Que aquí saben hasta los bebés recién nacidos Y por supuesto No se puede hacer Con otra cosa que no sea Aceite de oliva virgen extra Pues entonces llevamos aceite de oliva A una ollita o sartén Y una vez que esté caliente Incorporaremos la patata Que ya colamos y secamos Bastante aceite de oliva Como diría Ginés el de Tik Tok Que empape Que empape La cebolla caramelizada ya casi está lista Y las patatas están en su proceso Para esta parte de freír o confitar la patata Me estaré guiando por una cuenta de Tik Tok Que se las dejaré por algún lado de la pantalla Que recientemente compartió una uñilla O los pasos ideales Para que la tortilla de patata te quede perfecta Y por cierto ese video llegó a casi más de 4 millones de reproducciones Según ese chico Debemos tener la patata a fuego medio suave Unos primeros 20 minutos Y una vez que esté blandita Subiremos el fuego y dejaremos 20 minutos más Los últimos minutos debemos hacerla a fuego muy fuerte Para que algunas de las patatas se doren Según este chico debemos ir removiendo la patata Para irla rompiendo un poco Pero no demasiado Porque no queremos que se haga puré Mientras esperamos que esté la patata Iremos poniendo los huevos en un bol Necesitaremos 5 huevos y una yema Según las indicaciones que tengo justo aquí No debemos batirlos en exceso Para no incorporarles demasiado aire Y tampoco salarlos antes de tiempo Para evitar la coagulación Como te dije El huevo nunca pero nunca jamás Se sala con ventilación Coma mucho unos segundos antes del cuajado Por aquí está nuestra cebollita Que ya está completamente caramelizada Y a las patatas solo les faltan 5 minutos Los últimos 5 minutos Subiremos aún más el fuego Para que terminen de dorarse Tienen una pinta increíble Lo hago con mucho cuidado Para no romperlas Nuestra patata ya está lista Así que es momento de apagar el fuego Ahora la pasaremos por un colador Para retirar el exceso de aceite Y podremos mezclar con los huevos Salamos la patata que recomiendan Que sea este el momento de hacerlo Y ya podremos incorporarla a los huevos No sé si me quedaron demasiado crujientes o no Pero bueno Si eres español y estás viendo este video Puedes decirme qué te parece por los comentarios Incorporamos las patatas al huevo Y también la cebolla caramelizada Luego de esperar 5 minutos A que se empaparan bien todos los ingredientes Ni más ni menos Según el chico del video de TikTok que les comenté Llevaremos nuestra mezcla de tortilla A una sartén de calentada a fuego medio alto Una sartén en la que previamente pusimos un chorrito de aceite El tiempo de dejarla por cada lado varía en dependencia de cómo te guste Si muy hecha o poco hecha En el caso de que te guste más melosa y poco hecha Debes dejarla entre 1 y 2 minutos por cada lado Yo te tengo que decir que no soy muy fan de comer nada con huevo que esté poco hecho Pero creo que ya que estamos haciendo una tortilla de patatas al estilo español Me sacrificaré por el equipo E intentaré comérmela lo menos hecha posible Vamos a ver si lo logro Porque aún está por ver que esto de aquí Pues dé resultado o tenga éxito Ya veremos Y debemos ir haciendo este tipo de movimiento circular Para que vayan formándose las paredes de la tortilla Y ahora el momento más importante diría yo de toda la receta O uno de los más importantes Pero al menos el que más temor me da Y es darle vuelta a este monstruito de aquí Debemos utilizar un plato de mayor diámetro que el sartén que estemos utilizando Ahora sí me encomendaré a todo lo que existe en este mundo Y le daré vuelta a esta tortilla Por favor, por favor, por favor, por favor Que no se amerezarme, que no se amerezarme Vamos a ir De los cobardes no se ha sufrido Nada Uno, dos Y tres ¡Oh, qué bien! Sí se pudo Sí se pudo ¡Ay, nena! ¡Ay, nena! Ni tan mal Por este lado quedó un pelín más dorado de lo que yo hubiera querido Pero en fin Que es mi primera vez No me puedo llevar tan recio Y pues ha llegado el momento de la verdad Pero antes de probarla Creo que ya voy ganando puntos porque Número uno La patata estaba bien cocida Número dos Al voltearla no se me desarmo Gracias por eso Y número tres Fui en contra de todos mis impulsos Y la logré dejar lo menos poco hecha que yo puedo tolerar Así que son puntos que creo que van contando Así que ahora lo que toca es probar el sabor Ha quedado muy buena Incluso Incluso pensaba que me iba a desagradar un poco El tema de lo poco hecho Pero no es que ahora lo entiendo Es que le da una cremosidad por dentro Mmm ¡Olé! Definitivamente Para hacer mi primera tortilla No está nada, nada mal El único punto que creo Que pudiera señalarle Es que el exterior Le quedó un poco más dorado De lo que habría preferido Pero de sabor Realmente muy bueno Sé que la recomendación viene muy de cerca Pero sí Estoy comparando El sabor que recuerdo De otras tortillas de patatas que he probado Y esta la verdad No quedó tan mal O sea No es que no quedó tan mal Es que quedó muy bien Así que Aplausos para mí Y hasta aquí El video de hoy Si llegaste a este video Y eres español O hace muchos años que vives en España Y tienes mucho conocimiento Sobre la tortilla de patatas Siéntete libre De dejarme por los comentarios Con mucho respeto Por supuesto Cualquier sugerencia O consejo Para las próximas tortillas de patatas Que esté preparando Yo hoy me quedo En una mega Deliciosa compañía Y además que me siento Muy orgullosa De haberlo logrado Y me despido por hoy Si te gustó el video No olvides regalarme Un like Que me ayuda muchísimo Además Después de todo El esfuerzo Que he hecho Para que esta tortilla De patatas Me quede lo mejor posible Creo que el video Se lo merece Y si aún no te has suscrito Yo seguiré corriendo A darle a ese botoncito Para suscribirte Y activar también La campanita de notificaciones Para que YouTube te avise Cada vez que subo Un nuevo video De esa manera No te perderás Una serie Que estoy maquinando Desde hace un tiempo Con precisamente Platos de la gastronomía española Te dejo también por aquí Mis otras redes sociales Instagram y TikTok Te recuerdo Que estoy compartiendo Mucho pero mucho Contenido por allá Y aún más ahora Que comienza la Navidad Hasta la próxima